El Ministerio Público con relación al señor Pagán. Nosotros quisiéramos hacer una pregunta para la barra de la defensa de Pagán y es si entiende que es necesario que debiéramos hacer alguna precisión, porque no hemos pasado, ¿verdad? Entonces lo que haríamos es la reserva para la parte de la réplica y entonces porque creo que hemos hablado tanto sobre el ingeniero Pagán que quizás no es necesario reiterar esos puntos. El pedimento, la medida cautelar que ustedes solicitan. Oh, sí, eso sí, su señoría. El Ministerio Público con relación al exdirector de la OISOE, quien diremos algunas cuestiones muy breves que no habíamos dicho para que la defensa tenga la oportunidad de referirse, como el hecho de que para el 3 de agosto del 2015, cuando he designado en la OISOE, el ingeniero Pagán estaba literalmente quebrado. Estaba literalmente quebrado porque el ingeniero Pagán tenía, y él lo reconoce, su señoría, en el interrogatorio que le hicimos en presencia de su abogado, que tenía múltiples demanda por cheques sin fondo, que se le había ejecutado su casa, que una finca con unos limones que tenía en Monteplata también se le había ejecutado. Es decir, que la situación económica era muy precaria. De ahí, que para el Ministerio Público, como uno de los elementos de prueba que tiene de las imputaciones que ha hecho en contra del ingeniero Pagán, en una gestión con unos niveles de corrupción totalmente sorprendente. Y decimos esto, su señoría, yo le decía un día a Pagán en medio del interrogatorio, que el Ministerio Público tenía tantas informaciones sobre la investigación que prácticamente pudiese hacer una biografía sobre él y sus actuaciones. Es así que el Ministerio Público todavía al día de hoy, aunque le dio múltiples oportunidades al ingeniero para que estableciera cómo él pudo comprar en 450 mil dólares un apartamento en la Torre Alco Paradiso. Y nosotros decimos que en esa torre Pagán no solo tiene un apartamento, sino que a través del ingeniero Máximo Suárez Bava, que a su vez era contratista, también tiene otro apartamento en esa misma torre. El Ministerio Público, en su momento de la contrarréplica, va a establecerle por qué esos bienes, entre otros, que hacen aproximadamente un millón de dólares, más uno terreno que adquirió en el sur del país, tres mil tareas, más vehículo de lujo, su señoría, estableciéndole al Ministerio Público que tiene imputaciones directas en contra del ingeniero Pagán, no solo de las sobrevaluaciones, de cómo a través de Aquiles y en beneficio de Alexis Medina, quien Alexis iba hasta cuatro veces a la semana a la OISOE, su señoría, de cómo el ingeniero Pagán tenía este entramado en la OISOE, donde él, una de las modalidades que utilizaba era, como lo hemos establecido en algún momento, con las sesiones de crédito, que establecemos de manera preliminar en la medida de coerción, incluyendo, su señoría, obras que, lamentablemente, por el manejo que se le dio y por la ambición desmedida, tuvieron un impacto muy negativo en el sector salud, como es el caso del Cabral Ibae, en Santiago, del Arturo Grullón, que supuestamente, antes del 16 de agosto, fue reinaugurado, y ya se hicieron hasta virales los videos que se demuestran esas falsedades. Pero Pagán también, su señoría, a pocos días de entregar su cargo, solicita en favor de Domédica, sin prácticamente ningún sustento, de manera directa en Hacienda, que ese es un capítulo para otro escenario, aproximadamente mil millones de pesos en pago a dicha empresa. Está también como prueba en el proceso los informes que demuestran que realmente muchos de esos equipos no entraban, no llegaron nunca a su destino. Y como quiera, Pagán autorizaba esos pagos. También su señoría le decía que el Ministerio Público, en este caso, tiene testimonio directo, como el caso de la ex consultora jurídica del propio Pagán, quien le declara al Ministerio Público que sí, que él mismo aceptaba soborno. Pero no solo aceptaba soborno, iba más lejos. Muchas de esas obras, como el caso del hospital de la provincia de Duarte, entre otros, Pagán a través de tercera persona, era el verdadero dueño de la obra. Hay cosas que pareciesen, quizá, ante todo este caso, sin mayor importancia, pero que la tienen, y es el hecho de que Pagán despachaba mucho en un restaurante cercano, que era el Cantábrico. Él mismo en el interrogatorio acepta que él almorzaba ahí diario, prácticamente salvo que estuviera en el interior. Ahí también su señoría le acostumbraba a almorzar con contratistas de su círculo, en lo que participaban su equipo cercano, y en lo que se encontraba Aquiles Christopher. El ingeniero Pagán escoge a la empresa Domédica de manera directa para la remodelación de los hospitales, violentando todos los procesos, diciendo que hay una supuesta urgencia cuando no existe. A preguntas del Ministerio Público, en su interrogatorio, el ingeniero dice, honorable magistrado y de más parte, que era porque esa empresa era la única que tenía los equipos. Cuando nos vamos al detalle que hace el contrato, observaremos que es incierto, pero también cuando vemos la dispensa que hace el propio Pagán de que se ubiquen unos equipos que están todavía sin entrar al país, entonces era mentira que estaban esos equipos en almacén. Todo eso usted lo ha hablado, entonces ya sería bueno que usted concluya con relación a la medida para que ellos se refieran y que puedan contestar. Sí, por eso decíamos, su señoría, que en relación a Pagán, los hechos están, entendemos, que más que acreditados. Y en ese sentido, el Ministerio Público procede a solicitarle prisión preventiva por 12 meses por la gravedad de los hechos, por ser la medida que garantiza que el mismo se presente a los actos del procedimiento, porque él ha hecho contacto con otras partes de este proceso, como es el caso de las personas, los señores Fuster, de quienes adquirió el apartamento, tratándose, tratando de ponerse de acuerdo para mentir al Ministerio Público. Contacto hecho a través de la abogada Chuan y Villegas, como también de una visita en búsqueda de la señora Fuster, que hizo la esposa de Pagán, lo que indica claramente que el mismo y su maniobra no deja de ser una amenaza para la investigación, sin dejar de decirle al tribunal que todavía el día de su arresto, Pagán tenía un coronel conduciéndole su vehículo. Es así, su señoría, que reiteramos que en el caso de la especie, para asegurar las pruebas, los testigos, su señoría, son decenas de los ingenieros que escriben, que llaman a la Procuraduría diciendo que ellos quieren decir todo lo que pasaron con relación a la OISOE. Igual con el tema de reconocimiento de deudas públicas, que también se hicieron de manera fraudulenta, dispensa de pago de impuestos, que también se hicieron de manera fraudulenta. Reiteramos que por todas estas imputaciones, es necesario reiterar la solicitud de prisión preventiva de 12 meses, por igual la solicitud de declaratoria de complejidad por las características objetivas que tiene el proceso, solicitándole por igual al tribunal que en virtud de que están dadas todas las condiciones para la complejidad, proceda a declarar el proceso con relación al referido imputado complejo. Es importante también decirle, su señoría, que de acuerdo a la propia testigo que hemos referido, la señora Lina, quien fuese la consultora jurídica de Pagán, establecía unas modalidades de maniobras que el mismo hacía y de recepción de soborno que constan en las glosas del proceso. Así como también tenemos a bien, magistrado, establecerle al tribunal que con relación a Pagán, el mismo estuvo tratando de que se le certificase una situación de salud que se le hiciera favorable para evadir el proceso. Por estas razones entendemos que su responsabilidad y la gravedad de sus actos ha sido acreditada por demás con relación al Ministerio Público, no sin antes decir con relación a Pagán que el capítulo construcción está en fase de investigación y que los montos por este renglón son escalofriantes, sobre todo en las sobrevaluaciones. Bien, doctora, usted solicita entonces prisión preventiva. Prisión preventiva, 12 meses a ser cumplido en el CCR San Cristóbalense, bajo reserva de réplica honorable magistrado. Gracias. Señor Pagán, ingeniero, si usted quiere hacer, formular algún tipo de declaración, usted puede hacerlo. El juez de lo que usted declare no va a sacar ninguna conclusión que le perjudique y si usted decide guardar silencio, tampoco el juez va a decir que lo que dice el Ministerio Público es cierto porque usted está guardando silencio y su derecho a declarar es un derecho constitucional como su derecho a guardar silencio. Magistrado, buenas noches, muchas gracias. Tengo que pararme aquí y dar una serie de explicaciones sobre mi comportamiento y mi conducta. El 23 de diciembre de 1974 yo me gradué de ingeniero. El 23 de diciembre de este año cumplo 46 años de ejercicio profesional sin parar un solo día. Todo lo que he logrado en mi vida, mis altas y mis bajas es producto del esfuerzo diario que yo he hecho. He creado una familia, tengo cinco hijos, uno vive fuera de este país y tengo cuatro hijos aquí. Actualmente estoy casado con Susana, mi esposa, y con ella tengo dos hijos. tengo cinco nietos, tengo cinco nietos, etcétera. Al día de hoy este ha sido mi vida familiar. Bien, he trabajado en varios organismos internacionales, he trabajado en proyectos privados, he trabajado como diseñador de obras hidráulicas, etcétera, al día de hoy. He sido profesor de varias universidades, entre ellas la Pucamayma de Santiago, en el departamento de ingeniería, también en la UAS, en el departamento de ingeniería, por un espacio de unos 109 años, las últimas que he trabajado, y otras universidades. Hasta ahí está mi vida profesional. He tenido varias empresas, una era ingeniería hidráulica y sanitaria, que ya hace en el año 80, más o menos, 82, yo la cancelé. Y formé lo que se llama la empresa Ingeniería y Construcciones Pagán y Asociados, que es la empresa que yo tengo. Esa empresa ha realizado mucho trabajo de consultoría, de construcción, etcétera. En el periodo en que yo ocupé la posición de director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, esa empresa estuvo, prácticamente, no hizo ningún tipo de operación, porque paralicé las operaciones para que no vaya a haber ninguna distorsión en la opinión sobre mi actitud con mi empresa. No, esa empresa estaba prácticamente cerrada. realmente. En el desarrollo, cuando entro a la OISOE en el 2015, el día 3 de agosto, 3 de agosto de ese año, señor presidente de la República de ese momento, señor licenciado Danilo Medina Sánchez, me nombra director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. cuando le pregunto cuando me invita el día 23 de julio a su despacho, 23 de julio, estamos hablando de unos 10 o 12 días antes de hacerme la oferta de que participe en su gobierno, yo le digo que sí. Ese día 3 de agosto sale el decreto de mi nombramiento. El día 6 de agosto estábamos ya haciendo evaluaciones de proyectos y comenzamos en el Cabral Ibaez donde se envió al ingeniero Aquiles Christopher con un equipo de evaluadores a ver lo que pasaba en el hospital Cabral Ibaez. Y sí nos dimos cuenta e hicimos informe a los 30 días y ya teníamos una evaluación de ese proyecto. El proyecto realmente iba mal porque el contratista tenía dificultades para el manejo del proyecto. Eso llevó a una serie de discusiones con ese contratista y nos dimos cuenta de que sus valores no se correspondían con lo que había realizado. Ese es el contratista de ese proyecto. Luego nos sentamos en la OISOE y yo tengo unas instrucciones precisas del señor presidente independientemente de esa entrada que le acabo de explicar de lo que hice en el Cabral Ibaez una instrucción muy precisa del señor presidente de la República. Había que normalizar lo que es la oficina supervisora de la obra del Estado y preparar un proyecto de cierre de la OISOE. ¿Qué pasa? Primero ya no sabía lo que estaba pasando en el interior de la oficina supervisora de obra del Estado y lo que hice y se me ocurrió es reunir a todos los contratistas que estaban que pertenecían a o que estaban trabajando con la oficina supervisora del Estado y los reuní a todos en un salón de conferencia que existe hoy actualmente en la oficina y lo dividí en dos paquetes en dos grupos uno de 400 ingenieros y empresarios de la construcción y otra vez en otro día 400 más y me quedé solo con ellos ese día los dos saqué a todos los funcionarios que estaban presentes y le di una hoja y le pedí díganme quiénes son los que lo están chantajeando o quiénes son los que lo están extorsionando me permite explicarle esto porque tengo que explicarlo y no pongan su nombre en la hoja y sí lo hicieron hicieron todo no pongan su nombre ni su teléfono ni su cédula absolutamente nada le digo yo a los contratistas pues mire lo que sucedió pusieron el nombre de la persona que estaban provocando los chantajes y también pusieron ellos mismos su nombre como una referencia su teléfono y su cédula con responsabilidad eso pasó hubo un caso de que hubo una persona que sacó 850 veces repetido 850 veces entre el número de ingenieros que había ahí y así eso nos permitió a nosotros una evaluación a las tres semanas de haber llegado a la oficina supervisora de obra del estado lo que se me permitió a mí tomar decisiones de limpieza de la oficina supervisora del estado en lo inmediato con el personal que estaba cometiendo esos ese tipo de acciones luego pasa el tiempo entonces se está trabajando revisando todos los proyectos viendo cómo está la oficina supervisora el presidente de la república Danilo Medina dice bueno vamos a pasar los hospitales para la OISOE en esa reunión que estaba en ese momento el ministro de salud pública estaba el del servicio nacional de salud el director estaba el del presupuesto estaba el de la contraloría general de la república habíamos como seis o siete funcionarios en ese tema y se decidió el traslado de las obras de hospitales a la OISOE que pasa en ese momento para pasar los hospitales a la oficina supervisora de obra del estado tiene que haber un desestimiento de los ingenieros a voluntad propia desestimiento de los proyectos que ellos tenían bajo su responsabilidad y que habían ganado por sorteo no por licitación por sorteo en el 2013 esos ingenieros hacen el desestimiento a voluntad yo les pido que lo hagan y lo hacen pero cuando ellos hacen ese desestimiento esos ingenieros se quedan en el aire porque en ese momento no tienen ningún contrato porque ya usted desistió del contrato pero que sucede cuando ellos hacen eso y van a a OISOE esos proyectos yo lo que hago es que revalúo los proyectos y le llamo a esos ingenieros independientemente de lo que haya pasado en el camino y le digo ustedes siguen con su contrato usted magistrado lo podemos sentar en esta sala a los 56 ingenieros y si yo le quité un contrato a esos ingenieros es mentira a ninguno le quité un contrato sino que lo mantuve y hasta el día de hoy son ellos los que han ejecutado el proyecto excepto dos uno porque se fue cuando le dieron el avance en el ministerio de salud pública se fue para Estados Unidos ese no está aquí tuvimos que resolver de otra manera ese caso y otro ingeniero que le dio hubo un incidente con una directora de un hospital y la directora recibió un golpe en la cara entonces lo provocó ese ingeniero yo tenía que tomar la decisión y lo retiré esos dos están fuera del proyecto pero ningún otro ingeniero no ingeniero el ministerio público a veces menciona ese tipo de situación de que hay ingeniero pero al juez lo que le interesa específicamente es su relación con Alexis Medina independientemente fíjese que el juez lo escucha lo escucha pero es para que no gaste energía no gaste energía en eso explicándome lo de los ingenieros hábleme específicamente del caso de la relación suya con con Alexis Medina que el ministerio público dice que usted que usted lo favorecía y eso es lo que le interesa yo quiero que mis abogados expliquen esa parte pero necesitaba un segundo nada más que usted me permita terminar algo aunque yo sé que no tiene el caso para esto usted me lo permite desahóguese desahóguese gracias 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 entonces que hicimos formamos el departamento de fiscalización que lo dirigió el ingeniero Aquiles Christopher un hombre honorable y un hombre serio responsable en todas sus acciones de su vida hasta el día de hoy e investigamos los proyectos y ahorramos al Estado y recuperamos un paquete de dinero de más de 20 mil millones de pesos entonces donde está la moraleja de eso ahí de 20 mil millones de pesos quiere decir que nosotros no lo permitimos tal cual explicó el ingeniero Aquiles Christopher el hospital del cáncer el hospital del cáncer que está aquí cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuatro vale por metro cuadrado 346 mil pesos el metro cuadrado lo cual es un abuso y el hospital de la ciudad sanitaria lo que vale son 92 mil pesos y el mazerino le vale 82 mil pesos el metro cuadrado y son más hospitales inmensamente grandes esa investigación la hicimos y no le permitimos pagarle a nadie un centavo porque sabíamos que estaba sobrevaluado ese proyecto no fue nuestra gestión que eso se hizo entonces eso es lo que le quería decir nosotros ahorramos el Estado esa cantidad de dinero y y en hoy soy se hizo las cosas como deben de ser yo espero que mis abogados sean los que respondan a la otra parte bien magistrado muchas gracias 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 gracias